Es una pregunta realmente que yo espero que después aparezca en los grandes portales de investigación sociológica del mundo, sobre todo en lo que tiene que ver con la migración de las grandes naciones humildes. ¿Existe algún dominicano que no quiera ir a Estados Unidos? ¿Realmente? ¿Que no le interese Estados Unidos? ¿Que no le llame la atención? ¿Puede existir? ¿Existe gente que no le interesa Estados Unidos? Eso lo dice uno cuando uno cree que no le van a dar la visa nunca. Cuando uno lo ve, la posibilidad. Yo estuve diciendo así hasta que me dieron visa. No, no me interesa. ¿Para qué? Yo no me he muerto. Yo viví en el revés toda la vida. Exactamente. Pero ¿tú crees que exista gente que no le interese Estados Unidos? ¿Que no le llame la atención nunca visitar la Unión Americana? Pero vamos a poner un margen de personas como más jóvenes, vamos a decir, que no sean mayor que diga yo no salgo de aquí. Yo creo que sí que puede existir, pero una por lo menos. Una. ¿Qué porcentaje tú crees que el 40% de la población dominicana no le interesa ahí a Estados Unidos? No, eso es mucho. Pero tú estás loco. Un 60% de la población. No, que no le interese. Que no le interese ahí a Estados Unidos. Un 0.5% no le interese. ¿Es verdad? ¿Cómo vas? ¿Todo el mundo quiere ir para allá? ¿Todo el mundo quiere ir para Estados Unidos? Todo el mundo. Porque la gente dice que quiere ir para Nueva York. Porque la gente cree que Estados Unidos nada más es Nueva York. Es que Nueva York es entero. Exacto. Bueno, en verdad, uno eso es lo que más le llama la atención conocer al principio. ¿Para qué tú ves lo único que yo no he conocido? No, lo único no, pero no he conocido todavía a Nueva York. Lo que pasa es que yo me manejo por el área de la Florida. Tú no has viajado. Tú no te has cogido el vuelo a Nueva York. No has ido a Estados Unidos, pero tú no has ido a Nueva York. Así me dijo Rece. Dije, no, pero tú no has viajado, así tú no has ido a Nueva York. Una güero, existen dominicanos, seres humanos que tú conozcas de ahí a ahí. ¿Qué más fácil encontrar un dominicano que no quiere ir a Estados Unidos? ¿O uno que se haya sacado la lota? Yo conozco dos personas en mi vida entera que no le interesa ir a Estados Unidos. Ajá, sí. Florencito es uno de Buenos Aires que Judith Feli le abrió los brazos y le dijo, ya contigo no se puede, ese perdón, olvídate de lo que a Judith Feli le abre los brazos, debes morirte ahí mismo. Es que hacían fuerza, él poniéndole el dinero y le devolvió. No, 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 yo ese no lo quiero. Ese. Judith Feli le dijo a él, tú no calificas. Ella sí. Que lo que se suelta, nadie, ni Donald Trump te lo resuelve. Y el otro. No le cojan el dinero ni para engañarlo. No. Y el otro que no, que conozco, nada más son esos dos de Buenos Aires y Boyón de la prolongación. Ajá, sí, ¿qué dice Boyón? Boyón vino dos años y medio en Nueva York. Ajá, ok. Boyón. No, pero espérate, si ya él fue ya. Sí, pero que lo de él es extraño, porque Boyón además duró año y medio en Nueva York. Ajá. Llegó mudo, se trancó como por un mes, hizo dos casas, compró un carro, y nunca Boyón ha dicho a qué se dedicó ese año y medio. Y tú le besos a Estados Unidos, y él para, dice buena noche y se va. Las únicas, mira muchachos, pero tú nada más tienes que ver el euro y el dólar. A una gente tú le pasas 100 euros y tú le pasas un dólar y te desfleja los 100 euros. Pero ¿y quién lo quiere ya de Estados Unidos? Es verdad. Lo único que yo lamento de Estados Unidos es que yo no encuentro ofertas de vuelo por ninguna fecha de que, mira, aprovecha. No me llegan a ver. Hay ofertas, pero no duran cinco segundos. No, no, estoy corriendo. Está al doble. Sí, estoy corriendo. Es para que tú entres. Pero una locura. Mira, yo he visto la empresa que te vende los viajes y viste. Yo vi una oferta que decía en internet, vuelo barato a Estados Unidos, y abajo letra chiquita decía, no, no es verdad. ¡Ay, no! No tengo mentira. Tú sabes los canales de televisión que yo he visto, la nueva promoción que te dice, ¿quieres pasar ocho días y diez noches en Miami? Sí, en Orlando, en Orlando. Con tan solo 260 dólares. 260 dólares. No, y cuatro personas. Tú, siete acompañadas. Ajá, es verdad. Y si coges la oferta, te salen diez días en México también, por ahí. Sí. Vuelo incluido. Todo, todo. Hotel y entrada a los parques. Pero eso es demasiado. Por 299. Sí, yo siempre he tenido como minuas. Ocho días y nueve horas. No va a falta que él diga al final, no cojas esta oferta. No caigas. Oye, ve. Todo el que te dice que no quiere ir a Estados Unidos, hay que investigarlo. Algo, algún trauma. O no tiene probabilidades de visa, o hizo algo allá y no quiere volver. No, pero tiene que existir gente que no quiere ir a Estados Unidos, que no le interesa. Podemos investigar eso. Ok, vámonos entonces con el público. Los números, por favor. Existen dominicanos que no le interese ir a Estados Unidos. Sí o no. El dado de la suerte. El que tiene el dado. El que lo come, el que tiene el dado, lo come. El que buscaba avisar. El que buscaba avisaba. 809-333-1057. La línea desde el interior sin cargos. 1-809-200-1057. Y la internacional. Para nuestra gente de los United States. La 1-833-867-1057. El único programa que los popis admiten que escuchan. El mañanero. El de la bacana. 105.7. Ey, mañanero, buenos días. Mañanero, buen día. Aló. Dele a usted. Buen día. Dele, buen día. Buen día, mañanero. Buen día, mi hermano. Dele. Yo te voy a decir algo. Yo, a mí nunca me interesó ir a Estados Unidos. Nunca. Y tengo visa. Ok. De hace varios años. Y le di una entrada porque estaba en otro lugar. Y tuve que pasar por ahí. Ok. Una pregunta. ¿Dónde tú vives? Yo. Ajá. Dime. Arroyondo. ¿Y dónde tú viajaste que tuviste que pasar por Estados Unidos? Por equivocación, fui a Colombia. Ok. Y tuve que pasar por Miami. Sí. ¿Para ir a Colombia? Sí. ¿Pero cómo por equivocación? Sí. Ajá. De regreso. Sí. Hubo un problema. Ajá. Y se canceló un viaje. Tuviste la mala suerte que tuviste que ir a Miami. Sí. Wow. Y tú estabas en Colombia. Wow. Tú no tienes suerte. Tuviste que ir a Miami. Qué fuerte tu vida. Nunca me he interesado. ¿A ti no te interesa Estados Unidos? Hace unos meses cambié de opinión. Ah. Ah, ¿cuánto te estoy diciendo? Ah, dale. No, no. Ábralo de hace unos meses. Sí. Por una invitación que me hizo un amigo a Las Vegas. Ajá, exacto. Las Vegas. ¿Qué pasó? La ciudad del pescado. No, él me dijo que allá estoy legal. Que la vaina se declaró y que tú puedes... Va, 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 va. No. Pero él comenzó bien. Él comenzó bien. ¿Quieres saber algo más, Manolo? La persona es que él estaba deligando. Él era serio hasta ahorita. Ah, él le ha regresado esa promoción. Él no sabía que tenía oro la madre. Esa vez era oro para él. Él no lo sabía. Mañanero, buenos días. Ahora tiene un itinerario. La gente buena, gente buena. Igual, hermano, diga. ¿Existen dominicanos que no le interese a Estados Unidos? Diga usted. Pero, por supuesto, yo tengo un tío mío, en el caso. El tío mío vive en Santo Domingo sin dar un golpe. Es lo que le mandan los hermanos de aquí. Le ha salido una... Ha buscado una visa de paseo y ha venido para acá. El que tiene visa de paseo aquí lo que consiguió es un trabajo por debajo de la mesa, por agencia. Sí, sí. Se han conseguido uno por una agencita. Le dijeron, tiene que estar aquí antes de las cinco y media de la mañana, porque si no, la guaguita te deja. Los primeros tres días, la guagua va a venir. Bueno, espérate. Trabajó dos semanas, completó lo de buerli para llevar... Sí. Oye, ese hombre no hay quien le hable de esto aquí. Sí, pero ya fue. Exacto. Ya probó y no le gustó. Ya mordió, ya mordió. Mañanero, buen día. Buena. Buena, diga usted, dominicano, ¿existe el ser humano que no le interesa ir a Estados Unidos? A mí no me interesaba ahí, hasta que nos cambiaron el director de la empresa. Ajá, ¿qué pasó? Ese hombre acabado con todo. Todos los tipos de beneficios nos lo ha quitado. Ah, ok, ok. Pues ya, allá nos vemos. Mañanero, buenos días. Mañanero, buen día. Ay, tiene que hablar rápido. Mañanero, buen día. Buen día, Mañanero. Adelante, Mañanera. Este, sí, estoy convencida de que hay gente que no le interesa a Estados Unidos. Yo tengo, soy ciudadana norteamericana, vivo aquí en el país, con mi esposo, 10 años, y tengo cinco años insistiendo en ese hombre que vaya a boca a visa y no quiere tener un hijo también americano. No le interesa a Estados Unidos. No le interesa. Wow, miremos esto, ¿eh? Investígalo. Ser Estados Unidos lo que no le interesa. Investígalo. De momento tiene otra familia. Ay, no. ¿Tú estás segura que es Estados Unidos lo que no le interesa? Sí. Y tiene otra familia ya. Es que a veces te, los americanos te ponen a buscar papeles y buscando papeles, tú encuentras cosas. Tú encuentras papeles. Él no quiere que va a venir. No es Estados Unidos, ¿no? Es que los americanos te ponen a buscar papeles, mami. No lo presiones más. Y te ponen a hacer pruebas. Pero, ¿y ustedes? Yo juro que diga esa prueba y te diga, oh, los felicitamos. ¿Cómo están los mellos? Ah, porque usted tuvo más hijos. ¿Por qué no trajo a los mellos a la cita? Porque usted debió traerlo y lo visamos de una vez. Mañanero, buenos días. Mañanero, buen día. Buen día. ¿Cómo estás, Manolo? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Todo bien. Aquí, diciendo que no me interesa también. No le interesa. Adivinen por qué. ¿Por qué? Me pasó, como dijo el Naguera y más Roberto. Me negaron la vista y me dijeron que pase buen día. Yo estaba mirando hasta el firmamento, como dice, buscando otro planeta. Y tú no me ha hecho un solo intento. ¿Por qué te rendiste? Tú dale como buscando un fly alto. ¿Ya ha hecho tres? ¿Ya ha hecho tres? ¿Tú has ido tres? No, ha tres. Y además, ella no se ha rendido. Sigue, sigue, sigue. Ey, óyeme bien. Si has ido tres veces, óyeme, no desista, no vuelvas. Ella no se ha rendido, ya está esperando el tiempo de prórroga. No, 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 vuelve, vuelve, vuelve. Es increíble. La cuarta de la vencida. Tú llegas normal. A la octava de la vencida. Gracias, amores, gracias. Tú llegas normal, ves todos los letreros. Te niegan la bici y tú no sabes por dónde coger. No, es verdad. Pero lo chulo del caso es. ¿Cómo que te desorienta? ¿Y tú te das cuenta? Te desorienta. Las puertas del consulado. Y la muchacha ya te está hablando y tú la oyes lejos. Sí, allá. Oye. Desde que ella te dice lo siento mucho, ya tú dices. Si tú abres de par en par las dos puertas del consulado, cabe una patana. Y tú no encuentras la salida. Y ya le vas dando por el brazo conduciendo. Es verdad. Hay que cruzarte la calle. Y uno agarra el pasaporte, tú sabes que te lo devuelves. Y uno lo esconde dentro de todos los papeles que uno llevó. Para uno salir con él ahí. Tú le metes el celular para prender el carro. Yo tengo un amigo que estaba tan nervioso. Yo tengo un amigo que estaba tan nervioso. ¿Qué le dijeron? Ven esta tarde a buscar el pasaporte. Y eso es lo de ustedes. Humillados para irse a pobres. ¿En serio? Y se agarró el balón todos los de ustedes. Pero porque te la dieron. Pero te están diciendo que sí. Estaba muy nervioso. Él no entendió. Cállate que yo no entendí. Que ven esta tarde. Si no me vas a hacer ese golpe, dámelo ahora. Dame mi pasaporte. Yo lo puedo. Para poner a oro a torturar a oro. Que yo ven que esta tarde, ¿verdad? Que yo no coma. Yo no puedo hablar porque yo tampoco entendí ni sabía cuál era el proceso. Yo entendía que si yo no tenía el pasaporte, yo te lo rompía. Yo me fui con la ova. Y los muchachos fueron los que me explicaron afuera. Si te avisaron con 10 años. Mañanero, buenos días. Mañanero, buen día. Buen día. Tiene que hacer rápido. Denle usted, hermano, que hay muchas. Existen tres tipos de gente, por ejemplo. Lo que quieren buscar de visa. Lo que no le interesa. Y lo que de ti no le dicen. Pero, mijo, ya. Yo tengo una suegra que ha ido ocho veces al consulado. Y ya la última vez que fue, la gringa le abrió los brazos. Le dijo, ¿otra vez? ¿En serio? ¿Usted por aquí? ¿Cómo está la familia? Mira, yo he conocido gente que ha insistido mucho y se le ha andado al final. Una amiga que a la octava vez, ya por su nombre, dijo ella, yo sé a qué tú viniste. Por su nombre, fulana. Está bien. Sí, pero. Está bien, venga a buscar. Ya, ¿por qué? A ella se le sonre. Sí, soy yo. Al que se la niegan ocho veces y a la número nueve se la dan, debe quedar. No lo mereces. Emma, deben darle Ciudadanía. Ciudadanía, toma. Te la ganaste. Lo brigo tan claro. Tú quieres demasiado en nuestro pueblo. Tú no tienes novio, te vamos a conseguir un gringo allá. Las llaves de la ciudad de Nueva York tienen que darle. Mayanero, buenos días. No puedo. Mayanero, buen día. Estamos preguntando si existen dominicanos seres humanos en el mundo que no le interese a Estados Unidos. Mayanero, buen día. Manolo. Dele. ¿Cuál es el sueño todo americano? ¿Eh? ¿Y qué sueño es malo? ¿Cómo que dicen? ¿Cuál es el sueño todo americano? No, no. Escúchame, fiera, que no se oye. Discúlpanos. Llámanos después y no haces la encuesta otra vez. El sueño americano no lo cumplen ellos. Sí. Mayanero. El sueño americano se cumple en el tren. ¿El tren? Tu sueño. Ahí es que tú realizas tu sueño americano. Tu cabecera. Mañanero, buen día. Manolo, oye, que lo que es. A mí todavía no me interesa hasta que me divorci. Yo le he dicho, a mí me parece la mujer mía. Vamos a dejarnos, yo te busco, tú eras. Pero ¿cómo así? No entiendo, ¿por qué tienen que dejarse? Oye, 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 oye. Es que yo tengo la facilidad, tengo un par de padres que han ligado a un par de mujeres. Oye, ¿cómo? Pero que era así para no estar. Es que ahora no me interesa. Que no caiga tu mujer. Que no caiga tu mujer. Mañanero, buen día. Ay, Dios mío. Mañanero, buen día. Mañanero, buen día. Buen día, buen día, mañanero. Buen día del hermano. Buen día del hermano. Saquen el codo del teléfono. Gracias, hermano. Saquen el codo. Uno habla. Pero cuando yo estaba en el mañanero, que estos muchachos anunciaban esos viajes para Nueva York. Te salían los ojos. Que me decían a mí, tú vas a hacer el programa de aquí, de la cabina. Ay, Jesús. Y en el segmento mío no me salía la voz. Ay, Jesús. Ay, Dios. Y tú que los ojos vidriosos. Ay, wow. Yo tipo foto y foto y foto y foto. Y dando live. Y esa envidia navegándote. No, yo me alegro que los muchachos estén para allá. Bueno, porque... Para hacerla bien, yo le decía. Él le contaba a la gente, dice, yo me alegro que yo estén. Y yo loco que le diera. No se imagina lo bien que yo le diera. Yo loco que le diera. Porque tenga el programa para mí solo. Mañanero, buen día. Última llamada. Mañanero, buenos días. Buenos días. Dele. Eso, para las personas que tienen poca mentalidad, eso es algo grande de que ir a los Estados Unidos. Yo viajaba, yo duré tres años viajando para Jamaica a trabajar. Y no se ha permitido salir más de mi país. Ok. Está bien, gracias, hermano. Tú no has viajado. Tú cogiste un vuelo a Jamaica. Tú fuiste a Jamaica. Tú fuiste a Jamaica. Tú no has viajado todavía. Con una guagua o es lo mismo. Ven acá. Ay, Mañanero, buen día. Vacaciones para ti. Mañanero, buen día. Buen día, Mañanero. Dele. Oye, Manolo, a mí no me interesaba ir a Estados Unidos hasta que la novia mía, los papás le regalaron un apartamento en el Upper East Side. Sí, ya tú sabes. Vamos a ser. Riguientos. Así sí. Ay, qué rico. Tu abecado. Casi cualquiera. Eso es lo más caro. Eso es quien cualquiera. Mañanero, buenos días. Ya no tiene un hermano. Buen día, Mañanero. Dele. A ver, le voy a contar una pequeña anécdota. Corta, que nos ama. Yo trabajo en una empresa y me ha enviado a Rusia a hacer una especialidad en análisis de comunicación. Ajá. Yo he ido seis veces a Bukavista, he estado poniendo una podida. ¿Qué? Y fue a Rusia. Y fuiste a Rusia. No debiste ir a Rusia primero. Estás más lejos. No, pero no debiste porque los americanos te petigan. Eso daña pasaporte. Eso daña pasaporte. Ah, tú estabas en Rusia. Ah, en Rusia. ¿Qué haces tú hacer en Rusia? Cuando ellos te abren el pasaporte y dicen, oh, pero usted fue a Rusia. Sí, pero yo no quería. No es lo que usted piensa. Fue en contra de mi voluntad. Yo no quiero saber de Vladimir Putin. Y ese americano hace así que se me llamó. Así que miren. Vengan a ver. Este fue a Rusia. Deme mi pasaporte, que tú sabes lo que viene. Ir a Rusia. Fue a Rusia y quiere entrar a Estados Unidos. Y estudiaste en Rusia. No quiere acudir al norte. Espionaje. Mala. No mala. ¡Ahora!